Priorizando el desarrollo social y la calidad de vida de las familias, se inauguró Casa Esperanza, un hogar para el desarrollo integral de niños sanmiguelenses de atención prioritaria. A través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se llevó a cabo la reapertura de su nuevo espacio rehabilitado en la colonia San Rafael. Brisa Calderón, directora del DIF San Miguel de Allende, destacó que a través de este espacio se busca que niñas y niños en situación vulnerable cuenten con educación digna y puedan realizar actividades que los beneficien en su crecimiento personal. Casa Esperanza es la luz de los niños y de las mamás, donde aquí pasan el mayor tiempo del día. Es una escuela para ellos, es una escuela para todos los niños vulnerables y otros con situación de calle. Para eso se creó Casa Esperanza, por eso se llama Casa Esperanza, para darles una esperanza a los chiquitos de que hay una mejor vida para ellos. No hay sanmiguelenses de segunda. Para mí esa es una frase que se me quedó muy grabada, que la he dicho continuamente, y exactamente, los niños son sanmiguelenses de primera y se merecen aulas de primera. Esta institución, esa es una aula de primera. Son más de 150 beneficiarios entre niños y madres de familia que mes a mes ven al DIF municipal como su hogar y que con esta nueva edificación tendrán al alcance de su mano una atención de mayor calidad. Este sitio cuenta con diversas aulas donde la realización de actividades es prioridad, desde salones para las clases de nivel preescolar, zonas para talleres, así como el lugar principal que es el comedor escolar, espacio donde se crean los mejores momentos para los menores en compañía de sus madres. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.